Muy buenos días, bienvenidos a 7 días con Dani y bueno, el episodio de esta semana serán los 3 zumos que te ayudaron en las fiestas navideñas que a veces se nos olvida y vemos tantos platos hermosos y deliciosos pues bueno, tenemos que disfrutar, eso es otra cosa tampoco nos vamos a estar prohibiendo toda la vida que si hay fiestas y bueno, tratamos de no comer los carbohidratos tanto y esto pero es inevitable que comemos, que subimos un poquito de peso en las navidades eso lo sabemos todos, pues para quitarnos esa grasita abdominal que se nos va a salir y todos nos veremos en enero con ella, pues bueno, aquí le tengo yo los 3 estos 3 zumos son claro, naturales y ustedes, ahora les voy a presentar como lo tienen que hacer y tomarlos cada uno de estos en ayunas no es que se lo van a tomar los 3, ustedes cogen uno por día y bueno, porque claro, si se lo toman los 3, pues bueno, ya no comerán bien todo el día pero bueno, ustedes cogen uno de estos zumos y bueno, se lo toman en ayunas y pues nada, aquí ya vamos a empezar con la preparación vamos a empezar con el zumo verde y para nuestro zumo verde necesitaremos un limón, media taza de perejil, un puñado de espinacas un trozo de jengibre, medio pepino y una manzana este zumo es rico en vitaminas, omega 3 y antioxidantes gracias a la acción de la manzana, la digestión se verá mejorada de la misma manera que el pepino ayuda a eliminar toxinas y a perder peso vamos a empezar con el zumo verde y nuestro siguiente zumo es el zumo de mandarina, frambuesa, fresa y pera la pera es otro diurético que contribuye también a disminuir la presión arterial purificar la sangre y reducir el colesterol mientras que los frutos rojos como la fresa y frambuesa son además de diuréticos potentes antioxidantes por lo que es este un zumo muy completo que nos ayudará no solo a controlar el peso sino a cuidar de nuestra piel y ¡Suscríbete al canal! Nuestro siguiente zumo es el zumo de papaya, piña y plátano. Es perfecto para controlar el apetito gracias a la gran cantidad de fibra que nos proporciona. Al ser la piña una fruta con un importante efecto diurético contribuye a bajar de peso, controlar los niveles de azúcar en la sangre y a favorecer la circulación. Igualmente la papaya es una importante fuente de fibra que nos ayuda a la digestión y previene enfermedades cardiovasculares, mientras que el plátano mejora la circulación y favorece la eliminación de líquidos. ¡Suscríbete al canal! Bueno y ahora ya que saben cómo se preparan cada uno de estos zumos, ya ustedes cogen cuál es el favorito de ustedes por día. Otra cosita, antes que se me olvide, nosotros también tenemos el zumo de apio y el té de jengibre que son buenísimos, buenísimos. En 7 días a mí me desinflamaron totalmente. Y esos vídeos están aquí, al final de este vídeo están los enlaces para que también lo puedan seguir. Recuerden suscribirse, está por aquí, se suscriben en la esquinita y bueno ya así cada vez que subo un vídeo estamos conectados. Pues nada, felices fiestas y nos vemos en unos días.